La Fiscal General Diana Salazar defiende actuación en el caso Hospital de Pedernales, en el cual fue sentenciado el exasambleísta Daniel Mendoza a 52 meses de prisión. En el Hospital de Lies, Quito Sur, no hay camas de cuidados intensivos disponibles. Y la ocupación de camas de hospitalización por COVID aumenta aceleradamente. La agresión a un agente de tránsito municipal de Guayaquil queda grabada en un video. Además de golpearlo, le robaron. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. Los campos se reactivarán. Nuestros productos viajarán otra vez. Y los edificios volverán a levantarse. El turismo vendrán. Los que son más seguirán inspirando al mundo. Con más ideas, claridad, valores y sabiduría. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo. Tania. ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. Vamos a temas nacionales. Hoy arrancó la audiencia preparatoria de juicio en el caso de la fallida construcción del hospital de Pedernales en Manaví. El exasambleísta Eliseo Azuero es acusado de liderar la red dedicada a la recaudación de dinero. Andrea Baez está en la Corte Nacional de Justicia siguiendo la diligencia y nos tiene un informe. Después de la sentencia para ocho de los quince procesados por las irregularidades en la fallida construcción del hospital de Pedernales en Manaví, entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza, quien deberá estar en la cárcel cuatro años y dos meses, la fiscal general del estado Diana Salazar se pronunció sobre las sanciones impuestas a los sentenciados. La fiscalía ha realizado su trabajo y por tanto es derecho de los procesados optar por estas alternativas de juicios cortos. En este caso tenemos una sentencia que implica varias penas y sobre todo una reparación integral de ocho millones de dólares en favor del estado. La delincuencia no se organiza únicamente para hacer deporte. La delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Entonces, cuando estamos afectando al bolsillo de aquellas estructuras, realmente estamos luchando contra la delincuencia organizada. Todo esto ocurre cuando hoy se instaló la audiencia preparatoria de juicio para los siete investigados que no se acogieron al procedimiento abreviado. Entre ellos el exasambleísta Eliseo Azuero, quien está prófugo, y el exsubdirector de SECOP, Jorge Jalil. Este último es involucrado por haber suscrito el contrato que otorgó al consorcio de Pedernales la construcción del hospital. Y esa suscripción del contrato está bajo disposiciones legales, constitucionales y de las propias resoluciones del SECOP en función del cargo que él ocupaba. Y no existe evidencia alguna o prueba alguna de que él haya participado en el ilícito que fue denunciado y luego perseguido por la fiscalía. Recordemos que en el caso se investiga el desvío del anticipo para la construcción del hospital Pedernales en la provincia de Manaví, que según la evidencia y varias versiones se destinó a beneficio particular e incluso habría llegado a manos de otros legisladores. De esta manera el juez Marco Rodríguez tendrá que decidir si llama a juicio o no a los siete involucrados que aún continúan dentro del proceso. Por el momento la audiencia aún se desarrolla por lo que la resolución final se conocería el día de mañana. La extorsión es uno de los delitos que involucra las redes ilegales del contrabando que obligan a cientos de personas a pagar los denominados peajes para poder cruzar entre Ecuador y Perú. En este tercer informe especial sobre los pasos clandestinos, William Young nos muestra que el comercio legal también es víctima del contrabando en el sur del país. El puente internacional continúa cerrado por decisión de ambos gobiernos. Aunque a su alrededor muchos buscan formas para cruzar mercadería, mientras unos cuantos militares peruanos recorren la línea de frontera. ¿Cómo cruza? Hay que pagar. Comerciantes nos dijeron que para pasar cargamentos había que seguir el borde limítrofe. Allí nos encontramos a Sofía y Rebeca, madre e hija. Ellas viven en Aguas Verdes, población vecina a Guaquillas. A diario deben cruzar a Ecuador para abastecerse de productos. Nos revelaron que detrás de estos pasos ilegales hay extorsión, asaltos, coimas y no tienen cómo oponerse. ¿A quiénes le pagan el dólar? A unos chicos que hay abajo en el puente que se ponen a cobrar. Bueno, a mí no me parece que es dable pagar porque la de la pasada era libre y ahora no sé por qué pagamos. Si ustedes no pagan el dólar por cruzar, ¿qué les pasa? Nos roban, nos roban nuestras cosas. Lo que llevan. Lo que llevamos. Aún así volvieron a arriesgarse. Minutos después ya estaban en Perú junto a más personas que fueron obligadas a pagar el denominado peaje para cruzar la frontera. Todo esto a metros del puente internacional bloqueado. El jefe de policía del oro, Raymond Quelal, reconoció los problemas para enfrentar estas mafias. Lógicamente el contrabando es un delito. Ellos están evadiendo impuestos y es contrabando de todo tipo, ¿no? O sea, podemos ver que es electrodoméstico, cebolla, licor. Bueno, de diferentes maneras. Inclusive el GLP se ha vuelto un modus vivendi en el lugar. Es un tema bien complejo porque estamos hablando más de 150 kilómetros de frontera sobre este lado. Regresamos a la zona comercial de Guaquillas. Según la Cámara de Comercio de este Cantón del Oro, con la pandemia este sector dejó de recibir cerca de 30 millones de dólares. Las ventas se redujeron en un 85% desde marzo y más de 200 propietarios de locales cerraron sus puertas. Wilson Castillo está a punto de ser uno más en esas estadísticas, debido a que ya no tiene clientes y porque, según dijo, competir con el contrabando es casi imposible. Estamos, pues, imagínense, sobreviviendo prácticamente aquí y todos los días abrimos. Es a conversar, a mirar, pasar la poca gente que hay. Nada más, amigo. Edgar Maya pasa horas de pie junto a su negocio de plásticos. Dijo que el contrabando y el cierre del puente lo están llevando a la quiebra. Sí, desde que cerraron las fronteras, después ya ahorita están pasando por allá, por la parte que... ¿Ilegal? Ilegal, pues, se puede decir, pero sí pasa la gente. En Ecuador aún no hay fecha para la reapertura del puente en Guaquillas, mientras que el gobierno de Perú informó que desde este mes se abrirían paulatinamente sus fronteras terrestres. Aunque eso no terminará con las redes del contrabando. Vamos a la pausa y al regresar, en las unidades de cuidados intensivos de Quito se nota que están al límite de pacientes. Los médicos luchan para evitar que el sistema de salud colapse. También laboratorios que no contaban con permisos realizaban pruebas a familiares de reos fuera de dos cárceles del país. Al volver les contamos los detalles. Seguimos informando, los hospitales en Quito están al límite de pacientes con síntomas respiratorios. Al momento no hay espacios en las unidades de cuidados intensivos y se han habilitado más áreas de hospitalización para atender la demanda. Andrea Báez estuvo en el hospital IES Quito Sur y nos cuenta que los médicos redoblan esfuerzos para evitar colapsos del sistema de salud. Los pacientes llegan cada vez más en estado crítico. Así lo señala el gerente del hospital IES Quito Sur. Esta casa de salud es la que recibe la mayor cantidad de pacientes con sintomatología respiratoria en la capital. El virus no se ha ido, pero las personas están comenzando a automedicarse, las personas están comenzando a relajarse demasiado y el resultado es un hospital lleno. Y como era de esperarse, la capacidad hospitalaria para estos pacientes que llegan en situación grave, en este hospital llegó al 100%. En total en esta unidad de cuidados intensivos hay 43 camas, la misma que han tenido que ser dividida en dos áreas. Como ustedes pueden ver, los médicos entran y salen para atender a cada paciente que llega en situación crítica hasta esta casa de salud. La tasa en este caso de mortalidad registrada estadísticamente en la UCI es del 38%, o sea, de cada 10 personas que ingresan a la UCI, 4 lamentablemente fallecen. Esta área que antes era emergencia pediátrica, por el momento tuvo que ser transformada en emergencia para recibir a pacientes con COVID. Y como ustedes pueden ver, se encuentra ocupada. Ante este panorama, Calderón señala que hay áreas que se han reactivado, como las carpas militares con tomas de oxígeno. Si la situación no merite, tendremos que aperturar también las carpas militares en las cuales constamos con 80 camas. Mientras tanto, los médicos llaman a la conciencia ciudadana y piden no bajar la guardia ante el virus. He incrementado la demanda en estos días, por eso es necesario solicitar a la ciudadanía que no relaje las medidas y que tampoco se confíe. Las autoridades municipales analizarán hoy si se aplicarán nuevas medidas restrictivas en Quito ante el incremento de contagios que no dan tregua. De las 11 camas de cuidados intensivos que hay en Santa Elena, 9 están ocupadas en su mayoría por pacientes de COVID-19. En los exteriores del hospital de la provincia hay familiares que pernoctan al intemperie esperando noticias de los suyos, como nos informa José Carlos Alvarado. Para Verónica no hay otra opción que dormir fuera del hospital Iborio Panchana en Santa Elena. Allí está internado su padre, quien dio positivo a COVID-19. Ella sostiene que debe permanecer ahí ante algún encargo de los doctores. Si tenemos alguna noticia, si los doctores nos piden algún medicamento, en este caso pañales. No es el único caso porque hay más familiares que aguardan fuera del centro médico de día y por la noche, a la espera de noticias de sus parientes hospitalizados. Pasa mucha gente con sus enfermos pidiendo que le vengan a decir algo, si no salen a decir que ya se ha muerto alguien y queremos que... ...de esquina a esquina, sino que a veces en la mañana, en la tarde ellos se van y regresan, pero las personas que somos de más lejos no podemos hacer eso porque no hay para el pasaje. La situación económica está bastante difícil. La gobernadora de la provincia, Datsania Villao, comenta que sí se da información diaria sobre los pacientes. Añadió que de las 11 camas de cuidados intensivos que tiene esta casa de salud, 7 la ocupan pacientes con COVID-19 y 2 personas que sufren otras enfermedades. Las últimas tres semanas después del feriado de octubre tuvimos una afluencia importante de personas, sí tuvimos un aumento en el número de personas contagiadas. Según cifras del Ministerio de Salud, en Santa Elena hay 1.796 casos de COVID-19 y 642 decesos, entre diagnósticos confirmados y probables. Sin embargo, la gobernadora aclaró que las muertes en la provincia no están por encima del promedio regular. La funcionaria agregó que se brindará algún tipo de ayuda para los familiares de los pacientes en los exteriores del hospital. Se detectan más laboratorios sin permisos sanitarios donde se realizaban pruebas rápidas de COVID-19. El hallazgo se produjo en los exteriores de las cárceles de Puerto Viejo y de Santo Domingo de Los Áchilas. En el país los controles continúan porque estos exámenes son un requisito que los familiares de los reos deben presentar para ingresar a los centros carcelarios. Bessi Granja tiene más detalles. Llegaron hasta los exteriores de la cárcel El Rodeo, en Puerto Viejo. Autoridades de la Agencia Nacional de Control Sanitario, ARCSA, detectaron un laboratorio improvisado donde se realizaban pruebas rápidas para detectar coronavirus. El sitio no contaba con permiso sanitario, ni se respetaban las medidas de bioseguridad. La misma situación se detectó en Santo Domingo de Los Áchilas y en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Las autoridades explican que estos negocios surgieron desde el pasado 23 de octubre, cuando se retomaron las visitas íntimas en los centros carcelarios, que exigen como requisito de ingreso la presentación de una prueba rápida de COVID-19. Encontramos laboratorios clandestinos y no solamente laboratorios, incluso vehículos que servían para la realización de este tipo de pruebas. Son pruebas sin registro sanitario. Nos realizan la prueba rápida y nos emiten el certificado firmado y sellado por un doctor que está ahí en el vehículo. O sea, un doctor aparentemente que tiene todos sus papeles en regla. La situación preocupa a los familiares de los privados de libertad. Ellos temen un rebrote dentro de los centros. Ellos están emitiendo los certificados muchas veces sin dar la prueba. Imagínense que una persona entre positiva de COVID-19. Las autoridades insisten en acudir a sitios seguros para realizarse este examen. Según cifras oficiales a escala nacional, existen 1.209 establecimientos autorizados para tomar pruebas rápidas de COVID-19. De ese total, 163 son de Guayas. Los operativos se extenderán a otras provincias. Las imágenes de una larga fila de vehículos cuyos ocupantes esperan fuera de un laboratorio para realizarse la prueba de COVID-19 circulan insistentemente en redes sociales. Hay quienes interpretan este video como el indicio de un posible rebrote, pero desde el laboratorio confirman que no es así, que se trató únicamente de una falla informática. Habitualmente, este es el panorama que se observa en Interlab. Hay movimiento, pero no caos. Hay pacientes, pero no aglomeración. Y de pronto, un video en redes sociales mostró esto. La cosa está grave. Vean la fila que tenemos de Interlab. Chica, ahora sí, ahora sí la fila está llegando al gran chef. El video despertó las especulaciones y la gente se alarmó. Pero el laboratorio asegura que lo que realmente ocurrió no tiene nada que ver con un rebrote. Ayer tuvimos, el sistema se nos cayó por 40 minutos. Entonces eso hizo para nosotros que tenemos un flujo muy alto de pacientes, pues se nos congestionó, se nos llenó de pacientes y eso hizo que el tiempo de espera de un paciente, que es más o menos de 15 a 30 minutos, se hicieran más de una hora. Entonces, ¿no hay incremento en el número de personas atendidas? Él dice que más o menos. Bueno, quizás sí podemos hablar ahorita un incremento, un 10%, pero no por rebrote. No lo estamos viendo nosotros. Más es por viajes, por eventos sociales, que la gente ahorita, si hay un matrimonio, pues se hacen exámenes. Si hay algún bautizo, se hacen muchos exámenes. En todos estos eventos sociales, la gente, por precaución, se hacen exámenes o piden a los que están invitados que deben hacerse los exámenes. Durante las últimas tres semanas, el número de pacientes que llegan hasta acá a hacerse su prueba de COVID se mantiene más o menos estables. En todas las sucursales de este laboratorio, Interlab, se contabilizan unas 400 o 500 pruebas por día. ¿El flujo que estamos viendo ahora, en este instante, es el normal? Es el normal. Es el flujo que tenemos normalmente. En el resto de laboratorios de la ciudad, la situación también es completamente normal. Más adelante en Televistazo, el comerciante informal, que fue agredido durante un decomiso en Guayaquil, denunció ante la Fiscalía a los agentes metropolitanos. Además, ya hay detenidos por la agresión contra un agente municipal de tránsito en el sur de Guayaquil. Les contaremos más al volver. Hace pocos minutos, una persona fue asesinada en el centro sur de Guayaquil. La víctima es un hombre de unos 30 años y, según testigos, estaba conversando con su agresor, quien disparó en el tórax tras una discusión. El asesino huyó del lugar. Al momento, personal de la Unidad de Muertes Violentas realiza un operativo para dar con los asesinos. La hipótesis que se maneja es una riña personal. Esta mañana, el comerciante informal, que fue afectado en un operativo con agentes metropolitanos, acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia penal contra los agentes que el fin de semana le retiraron un triciclo de manera violenta para evitar que venda frutas en la calle. Diego Cuenca nos informa que el vendedor ambulante, a través de un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, está buscando que se investigue varios delitos que se habrían cometido durante el incidente. Hasta la Fiscalía Provincial del Guayas llegó Jorge Borja, de 57 años, quien menciona que el pasado domingo fue víctima de abuso por parte de agentes metropolitanos, cuando le retiraron su triciclo de forma violenta por vender frutas de manera informal, como lo muestra el video, que se viralizó en redes sociales. Fui con mi abogado a hacerme el reconocimiento médico legal. ¿Y qué le determinaron? Como dice el papel aquí, pues, ocho días de incapacidad. ¿Por qué? Por maltrato y agresiones. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de su vocal Hernán Ulloa, acompañó al comerciante afectado para presentar una denuncia contra los agentes municipales, que protagonizaron el incidente en las calles Cacique Álvarez y Ayacucho, en el centro de Guayaquil. Posible delito de lesiones. El señor se ha sometido a un reconocimiento médico. Posible delito de tortura. Tortura no es solamente lo que conocemos, que le ponga una funda en la cabeza, que lo electrocuten, señor. Cualquier tipo de dolor que se ha provocado. Además, el comerciante afectado aquí en la Fiscalía denunció una presunta extorsión por parte de los agentes metropolitanos. De los sobornos, tienes que pagar dos, tres dólares para poder trabajar. Puedes circular libremente por donde quieras. ¿Y esa cantidad, cada qué tiempo le piden? Es a diario. A veces ni se vende nada, ya está. No, pues eso no es así, pero... Sobre esta denuncia, el cuerpo de agentes metropolitanos no se ha pronunciado. Pero este lunes, su director Jaime Dávalos dijo que están dispuestos a investigar las malas intervenciones de ciertos uniformados. Jamás entrar en esta cuestión de los forcejeos y etcétera. O sea, en cuanto a esos procedimientos, podríamos hablar de que existió un incumplimiento por parte de ellos. Pero la acción está perfectamente legitimada en la ordenanza municipal. Mientras tanto, en las bodegas del cuerpo de agentes metropolitanos, permanece el triciclo de Jorge, que no lo retirará porque tiene que pagar una multa entre 40 a 200 dólares por vender frutas en la calle. De manera informal. Un agente de tránsito fue agredido por varios sujetos en el sur de Guayaquil. El uniformado además asegura que le robaron sus pertenencias. Milín Ochoa nos informa que hay dos personas detenidas quienes podrían ser procesadas por agresión y robo. En este video que circula por redes sociales se observa que varias personas rodean y empujan a un agente de tránsito municipal. Sucedió la tarde de este lunes en los exteriores del mercado Las Exclusas, ubicado en el sur de Guayaquil. El director de control de tránsito dice que el uniformado ya puso la denuncia y narra lo sucedido. Una tricimoto ha estado obstaculizando el tránsito y el agente no encontró al conductor. Y él lo que hacía era sacar la tricimoto y ponerla a un costado. Inmediatamente aparecieron muchas personas, también conductores de la tricimoto, y comenzaron a impedir que el agente actúe. Luego de la agresión, la policía realizó un operativo que derivó en la detención de siete personas y el decomiso de cinco tricimotos. El agente golpeado reconoció a varios de ellos y aseguró que también perdió sus equipos de comunicación. Su teléfono celular y el equipo de radio, que es un bien de la institución. ¿Y la denuncia por qué delito es? Bueno, en este caso ya sería un robo. En el lugar del ataque, los tricimoteros reconocieron la agresión, pero recalcaron que ellos no robaron las pertenencias del agente. Eso no fue un robo. En el rato que se estaban peleando ahí, se le cayó y alguien pudo haber cogido. Según la autoridad, desde el año pasado, 48 agentes de tránsito han sido agredidos en diferentes circunstancias. En 44 casos, los acusados fueron procesados y sancionados. La autoridad de tránsito menciona que está permitido que los tricimoteros trabajen, pero en las rutas aprobadas. Sin embargo, durante nuestra cobertura, algunos de ellos circularon por las vías no autorizadas. Decenas de empleados de limpieza del hospital del IES-Eivos protestaron para pedir la renovación del contrato de servicio. Aseguran que en marzo, la ex ministra de Salud, Catalina Andra Muño, dispuso poner fin a sus labores. Los trabajadores aseguran que brindaron su apoyo en esa casa de salud durante los tiempos más críticos de la pandemia y piden ahora que se les permita seguir laborando. Con carteles y gritos, así pidieron trabajar decenas de empleados de limpieza del hospital del seguro social en los IES-Eivos, norte de Guayaquil. Ellos se apostaron en uno de los ingresos a la casa de salud. Aseguraban que se dio por terminado su contrato bajo la modalidad de catálogo. La representante de los más de 400 empleados, Jenny Quiñones, asegura que se les notificó que brindarán servicios hasta finales de este año y que el contrato no podrá ser renovado debido a una decisión tomada a inicios del 2020 por la ex ministra de Salud, Catalina Andra Muño. Ella emitió un certificado el 17 de marzo de este año y nosotros tenemos el profesionalismo de poder realizar la limpieza hospitalaria. Resaltan que durante este tiempo ellos se han tecnificado y capacitado para brindar un mejor servicio. Incluso ayudaron a los enfermos de COVID-19 que llegaron al hospital. Somos parte de la primera línea de los trabajadores de limpieza. Así como los médicos auxiliares, nosotros también somos héroes. Las autoridades del hospital analizan el tema y en las próximas horas emitirán un pronunciamiento. Mientras tanto, los empleados no descartan realizar una nueva protesta. Luego de la pausa, una muestra de arte al aire libre se expone en la calle Panamá, en Guayaquil. Les mostraremos estas coloridas obras. Y una exhibición de murales que representa la esencia de Guayaquil. Es parte de la muestra de arte contemporáneo a cielo abierto. Un proyecto que la alcaldía ha puesto en funcionamiento para la reactivación del turismo y convertir las visitas al centro de la ciudad en una actividad familiar, pero también cultural. Olga Chang nos cuenta más. Muestra de arte contemporáneo a cielo abierto es el proyecto que ha sido implementado en Guayaquil por la Empresa Pública Municipal de Turismo. Un paseo artístico por la calle Panamá es lo que tendrán los peatones en esta zona céntrica de la Perla del Pacífico. Son cinco murales ubicados en las fachadas de edificios que integran el plan de peatonalización. Un esfuerzo para continuar con la reactivación turística, esta vez reflejando la historia y costumbres de los guayaquileños. Es la primera calle peatonalizada desde Loja hasta Junín, en donde el espacio público será para los ciudadanos. El mural está narrando un poco la historia del arte de la colonia, de la época de la colonia, en donde el astillero era una de las representaciones más importantes de Guayaquil. La calle Panamá se ha vuelto un escenario para la cultura al aire libre. En este punto podemos observar la obra La Maestranza, que está ubicada a cuatro cuadras de El Fotógrafo. Y si desde aquí cargamos solo dos cuadras más, encontraremos esta muestra titulada El Barrio del Bajo. Tenemos siluetas de edificios emblemáticos como el Palacio Municipal, tenemos la Torre Vica, y las siluetas están tomadas desde una ubicación en el río, en una foto de 1800. Abajo están las marchas. Asimismo, la ciudadanía disfrutará de otras dos expresiones artísticas como genoma y nuestro sol. Esta última del artista Peter Musfeld, quien nos explica el concepto de su montaje. Me tocó esa invitación para el mural. Para mí era lógico, el sol debe ser protagonista, porque ese es nuestro benefacto. Este proyecto urbano será complementado con tres exhibiciones más. Bien, con arte estamos despidiendo este espacio informativo, Tania. Así es, arte urbano para nuestras ciudades. Gracias por su sintonía. Habrá más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. ¡Suscríbete al canal!